Llegó Xiaomi desde el fin hasta el final Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, desiste renacer en mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondida No puede seguir, me daño sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Y tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas corazón, quédate siempre conmigo Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi toalla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Cuere copa y dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y que me hable de frente Si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa, que no te se pregunta Y siempre está dispuesta A esa, a esa, a esa, vete y duro tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias Que venga, que se juegue por mí Quiero verse capaz De darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa A esa, vete y dile que tú te vengas Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, tu quieto que es siempre tan predecible Yo, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Que los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a hallar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Que me da igual ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusta más de mí No sé si gusta más de mí O más de ti De Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Música Música ¡Gracias!